Música Nosotros pensamos en poner primeramente un café, sí para que nuestros clientes se sintieran a gusto dentro de un ambiente natural totalmente. Conocimos afortunadamente a Vigail que ella hace test naturales y pues la idea nos pareció perfecta. Música Las plantas, me encanta convivir con ellas, creo que son muy relajantes, de hecho, antiestrés totalmente. Música Nuestros antepasados así se curaban, así se sanaban, no existía la medicina como lo existe hoy, que es una pastilla rápido y te sanas, o sea, ellos comían de una manera bien, tomaban infusiones, se tomaban la manzanilla, se tomaban las rosas, las lavandas, el romero, todo eso que nos ayuda a tener una digestión. Música Música Música